¿Crees que saldrás de aquí algún día? ¿Yo? Sí. Cuando tenga una larga barba blanca y no me queden más que un par de tornillos me soltarán. Te diré a dónde iría yo. A Cihuatanejo. ¿Zuaki? Cihuatanejo. Está en México. Un pueblecito frente al Pacífico. ¿Sabes qué dicen los mexicanos del Pacífico? No. Que no tiene memoria. Por eso quiero acabar mi vida allí. En un cálido lugar. Sin recuerdos. Abriré un pequeño hotel. Junto a la playa. Me compraré una barca vieja. La arreglaré un poco. Y llevaré a los clientes a pescar. Cihuatanejo. Hola amigos de TDC. Bienvenidos a un nuevo TDC Cihuatanejo. Bienvenidos a este paraíso tropical en el que nos encontramos. De hecho, en estos días, con una temperatura incluso superior, incluso peor, podríamos decir. Porque nos encontramos en Madrid hoy los dos. Y tengo al otro lado de la línea al señor David Suárez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, primero te tengo que... Lo primero de todo, por supuesto, es públicamente, ya lo he hecho en privado, pero públicamente felicitarte por ser un hombre libre. Ah, sí, hostia. Sí, sí, muchas gracias. Sienta bastante bien. Que no te persiga la justicia. O sea, muy guay. Y sobre todo no haber arrastrado antecedentes. Que eso, cuidado. Yo no garantizo que en un momento dado no pueda tener otro percance. Y ahí sí que comería trullo. O sea, que bien por no haberme quedado con antecedentes. O sea, que además yo no duraría nada en la cárcel. Eso lo sé perfectamente. Ya, además, creo que leí que ya habían renunciado a tomar más medidas, ¿no? A volver a apelar o... Yo no sé muy bien cómo es el rollo. Sé que... O sea, fíjate que me quedé tan a gusto y tan liberado que ni quise saber mucho más. O sea, yo sé que... Creo que la fiscalía, que son los que tenían la verdad... O la obsesión esa. Porque realmente la asociación de Sidor Beddown no dejaba de ser unos señores mayores que se encontraron con aquello terrible que no entendieron y demás. Y luego comprobaron que yo era un desgraciado. Y fue más una actitud como de padres diciendo... Bueno, se han peleado los chiquillos. No pasa nada. Tampoco vamos a ser amigos. Pero bueno, esto está zanjado. Y en cambio la fiscalía es los que de verdad veían en mí como... No, no. Este es un ser diabólico que quiere... No sé. Recordemos para la gente que igual a ti no te conoce. No creo. Creo que ya te conoce todo el mundo en España, pero... Bueno, pero sí. El del Down. Tener ese... A los que no te conocen, recordemos que David tuvo un desliz en el que Biolo y asesinó a 15 personas con síndrome de Down. Exacto. Exactamente. Y ya le persigue. No, no. Es el del chiste. El del chiste del Down, efectivamente. Y nada, básicamente, pues el fiscal tuvo esta... O sea, después del juicio en el que al final salía absuelto, hubo una especie de... Nunca... No sé cómo va en este tema del lenguaje este jurídico, pero que recurrieron de nuevo, ¿no? O sea, volvieron a insistir en que no, que efectivamente aquello era un delito de odio. La fiscalía, recordemos. La fiscalía, sí, sí. O sea, la fiscalía como un órgano, digamos, estatal o no sé. O sea, no era un rollo de un particular, sino... Y nada, al final las magistradas de turno, después de haber dicho en el juicio que había una absolución y tal, volvieron a decirles váyanse a su casa. Y luego hubo una vez más, que ya fue esta última y es la última vez que podían recurrir, en la que le dijeron también, váyanse a su casa, bueno, señor fiscal en concreto, que esto es un chiste, no es un... Que, de todas formas, también me gustaba un poco la condescendencia que había en la declaración final de la, digamos, del tribunal, que era algo así como... Aunque la verdad es que el chiste era repugnante y nos parece abominable y estamos en contra de todo tipo de mamadas, era una cosa como así. Declaramos que esta persona puede estar libre de tal... Entonces, bueno, había como un poco ahí de... No sé, de cosa asquerosa como de... No nos gusta esto, como... Bueno, pero bueno, bien. O sea, al final, mira, me he librado. Yo no me fiaría porque igual estás como en la temporada esa del equipo A que parece que les quitan la pena y luego es una trampa. Claro, es verdad. Claro, claro. A ver, yo sí que hubo un momento en el que me empecé a preocupar porque cuando sucedió todo esto, hubo como unos meses ahí en el que yo notaba que me estaban intentando como pillar otros chistes. En plan de... Como, bueno, vamos a probar... A ver, ¿el de la leucemia qué? ¿El de no sé qué? Porque me llegaron como a... Es más, por el chiste del síndrome de Down, me citaron a los juzgados varias veces porque había varias personas denunciantes y el problema es que tú no puedes denunciar un delito... El mismo delito varias veces, claro. Claro, te pueden juzgar solo por una persona, por un delito en concreto. Entonces, por ese motivo me libré. Bueno, por lo que estaba estableciendo la ley, pues no pasó nada. Pero sí, sí, había como varios interesados en denunciarme y al final, pues mira, se zanjó. Oye, ¿es posible...? Mi talk está funcionando. Estoy viendo los libros que tienes ahí en... Estoy identificando, entre otros, el clon de Kant de Noguera. Efectivamente, sí. ¿El que está de espaldas? Sí, correcto. Sí, sí, sí. No, no, increíble. Sí, sí, hostia. Efectivamente. Sí, sí, yo soy muy fan de Noguera. Sí, sí, sí. La verdad es que me mola mucho. Y ese es uno de Gila, que a ti te va a gustar. Lo tengo, lo tengo. Ah, está muy guay, tío. Sí, 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 sí. Sí, sí, tengo ahí una buena... Hace un par de años, creo, cuando salió. Claro. También es verdad que la biblioteca de un cómico es la cosa más triste del mundo porque cualquier persona que vaya a tu casa, claro, lo que mola es que se encuentre con, yo qué sé, Kant o Marcel Proust y de repente es rollo ¡Chistes! ¡Humor! ¡Comedia! ¡Chacarrillos! ¡El libro oficial de los gags! Pero podría ser peor y podrían ser esos, no sé si te acuerdas, pero esos libros... De chistes, ¿no? Populares. Que había en los 90. Efectivamente. De librería de todo a 100. Sí, sí, sí. De los mejores chistes de maños. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo uno, los mejores chistes de mariquitas y lesbianas. ¡Hostia! Es una librería, ¿eh? Además así en la portada. Yo era pequeño, entonces no tenía acceso a eso, pero sí tenía los típicos de chistes para niños. Y me acuerdo que, claro, todos los chistes, yo creo que para que sean un poco graciosos, necesitan un poquito de maldad, un poco de tal. Y claro, cuando se hacían chistes para niños, de los libros de niños, tienen cero maldad. Entonces los chistes al final todos eran como Doña Rogelia dijo no sé qué y al final se cayó al suelo. Y ya está. Y el chiste era... O sea, eran como chistes como... Mega, tan blancos que decías. Pero... Y yo recuerdo leer eso de niño y decir no hay un puto niño al que esto le haga gracia. O sea, no lo hay. No puedo entrar a fiscalía de ninguna manera. Sí, efectivamente. Si entran, entran por mierda, ¿no? ¿Qué estafa es esta? Exacto. Bueno, la primera pregunta de esta charla, distendida, sería si tienes televisión. Hostia, ¿en serio? Quiero decir que esto ha surgido porque antes me has comentado que no tenías. He dicho la frase más de hijo de puta que puede existir después de Messi. ¿Quién es Messi? Seguramente sea esa. ¿Televisión? No, no tengo. No, no tengo. Entonces, vivo en YouTube todo el rato. Esa es mi programación. Ni siquiera soy de estos de... Ah, no, me pongo muchas cosas en HBO, en Netflix, que también, por supuesto. No, no, no. Yo me voy... O sea, soy típica persona de The Wild Project 24 horas. Voy a reafirmarme en mi masculinidad todavía más. Venga, voy a poner esto de fondo. Así que esa es mi televisión. ¿Tú qué eres consumidor de Jordi Wild? Es que yo no. Yo sé quién es. He visto alguna cosa suya y tal. Sí. O sea, algún vídeo sí. Algún vídeo así espolvoreado, sí, pero no soy hardcore suyo. ¿Se pone alguna vez mangas o es...? Siempre, siempre. Claro, la pregunta que pensé que ibas a hacer es ¿se pone alguna vez camisa? No. O sea, siempre es... No, no, no. Pero él siempre va con la camiseta esta sin mangas. Ah, de tirantes. Dice si alguna vez lleva algo tapado. Muy pocas veces. Muy pocas veces. No, no, no. Siempre palabra de honor. Sí, sí, sí. Viste como un secundario de Scarface o algo así. O sea, prácticamente como un amigo de Tony Montana. Como de Miami, ¿no? Sí, sí, sí. Miami, pero viviendo en Torrejón, ¿no? No sé dónde vivo. O sea, que sí. No sé, pero tiene bastante... Vamos, yo ya te digo, no soy seguidor suyo, pero sé que tiene bastante predicamento. Sí, a ver, el tío tiene una cosa guay que yo no sé si es autoconsciente o no. Aparte de ser un tío al que conozco en persona y muy majo y demás. Sí que tiene una cosa que está guay en las entrevistas, que no es un tío que dé mucho la chapa. Es decir, que se... Él tiene como unas... Luego tiene unas tertulias que hace que sí que se pronuncia más y demás. Pero cuando hace entrevistas a una persona no está todo el rato volcándose él y demás. Y luego, como son muy largas, como son entrevistas a veces de tres horas, claro, mola mucho lo que la gente empieza a decir al cabo de tres horas. O sea, ahí es donde salga... Claro, claro. Ahí un poco dando vueltas. Ahí la cabeza. Sí, sí. Y te empiezo a decir si maté a aquel niño yo. Fui yo. Yo disparé a Kennedy, efectivamente. Todo empieza de nuevo. Sí. Bueno, a ti te he entrevistado, de hecho, también. Sí, es cierto. Estoy a ver si la veo. No me acuerdo qué día la busqué y no la encontré. O sea, que... No recuerdo. Borré esto de mi memoria. No sé si está bien esa entrevista o no. La he borrado. No recuerdo... Creo que soy un croma, en realidad. Soy un NFT. O sea, no tengo el recuerdo de haber hecho esa entrevista. O sea, que... No, pero el tío tiene... Joder, hace poco entrevistó a Reverte, por ejemplo. Sí, a Iker Jiménez, que es un tío que también debe ser escurridizo para que le entrevise. Tiene que ser muy interesante. Tiene que ser muy interesante una entrevista de tres horas a Iker Jiménez. Claro, claro. Porque en el minuto 2.40 ese hombre está ya... Claro. Pidiendo, a ver, que sí, que botea la falanga con 16 años. Y que sí, que sí, es que es todo mentira, es todo mentira. Lo he inventado todo. Pero claro, esas caras que ponen los dos cuando entrevistan, como de que están súper muy interesados en lo que dicen. Sí, sí, sí. Y se tocan así como el mentón. Y yo voy a decir, oh, sí, sí. Yo estoy súper interesado en lo que estás hablando. Había una idea muy guay de Noguera que decía que... Que claro, que Iker Jiménez pone una cara tan... Y como que cuando... están escuchando a alguien, él es un buen escuchador. Entonces, que él se vuelca por completo en el escuche. Hace un escuche muy de niño casi fascinado. Entonces, él decía, si tú dices una cosa que sea una ridiculeza absoluta, en plan, tú estás diciendo algo que es completamente cierto, pero en un momento dado dices, sí, y al final, pues parece ser que la carne de mamut parece ser que hace que te crezca la polla. Pues, ¿cuánto tardaría él en derrapar, en hacer el cambio de... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cuánto tiempo tardaría, en decir, pero esto que me estás contando en una jerga? Porque él... En levantar la bandera, ¿no? Claro, él echa tan volcado, efectivamente, que es complicado. Sí, sí. Bueno, una de las cosas en las que eres especialmente bueno es en que te echen de trabajos. Sí, efectivamente. Es una jerga que tiene un ton, ¿no? Efectivamente. De hecho, tú, hombre, obviamente, sobre todo por la... Principalmente por la polémica esta del chiste de... el chiste de los huevos, entre comillas. Pero también has tenido... Bueno, tampoco... No vamos a entrar ahora en la polémica con Buenafuente y tal, porque ya se ha comentado. Se ha contado 15.000 veces. De hecho, las dos veces que has venido a TDC, bueno, a TDC y a los aristócratas, es verdad, es verdad. Hemos preguntado las dos veces, pero sí que me gustaría tu opinión desde un punto de vista de un tío al que le pilla pues eso, en un mundo jodido como es el del espectáculo, televisión, comedia, guión, etcétera, etcétera, etcétera. En el que le pilla un momento en el que caes en desgracia primero porque pueden tacharte entre comillas de polémico dentro del... Me refiero antes de los problemas legales, ¿eh? A partir de eso, te llega un problema legal gordo, entre comillas, también. Y encima viene una pandemia, o sea, que es como la tormenta perfecta, en cuestión de trabajo. O sea, realmente, ¿cómo enfocas eso cuando empiezas a pasarte una tras otra, tras otra, tras otra? Sí, yo nunca he tenido una depresión en mi vida, me parece, o sea, no dudo que haya mucha gente que diga que tiene depresión y la tiene de verdad, pero últimamente está esta cosa de los problemas mentales están tan al alza y demás que parece casi como da vergüenza a veces decirlo, pero no porque sea una vergüenza decir que tienes depresión, sino por el hecho de que ya parece que estás fingiendo porque todo el mundo lo tiene y parece una moda. Pero yo creo, sin haber tenido depresión, creo que el único momento en el que yo me pude asomar algo parecido fue efectivamente ahí cuando yo vengo de, claro, de que me echen en abril más o menos de 2019. Yo ahí, primero, tampoco es que yo asuma todavía lo que ha sucedido porque lo que ha sucedido desde mi punto de vista de que yo lo he vivido, evidentemente no es un problema nacional, pero uno lo vive como una cosa tremenda. O sea, tú abres el móvil y parece que es que todo se acaba el mundo y que eres el enemigo público número uno. Pero yo ahí, como es todo tan gordo, como es todo una cosa tan gigantesca, yo hasta más o menos, voy a decir incluso finales de año, yo no percibo las dimensiones de lo que acaba de suceder que es, vas a perder para siempre cualquier tipo de publicidad, cualquier opción de publicizar cualquier cosa se acabó para siempre, te han echado del trabajo que tenías y no dudes que no te van a coger en ninguno más y, claro, las dificultades no van a parecer de repente porque al final que te insulten por redes, primero, yo ya estaba acostumbrado ya por entonces y no deja de ser eso, que bueno, pues que se ha liado y tienes que dejar de ir semanalmente a un sitio en el que tenés una sección. El problema es luego cuando pasan los meses y ves que efectivamente no hay quien te quiera llevar, ni siquiera de invitado a una entrevista a ningún lado y demás. Entonces, ahí es, más o menos en septiembre, creo que es cuando grabo lo del pequeño Nicolás, lo del Rose del pequeño Nicolás, que para mí de repente es un poco como ya ha pasado, esto es como, o sea, hubo una especie de mini desierto pero ya se ha solucionado, el mainstream vuelve a abrazar esto porque ha visto que se puede explotar también, digamos, que hay un perfil de alguien polémico y demás y no, es lo peor que me podían haber dado porque es darte un caramelo antes del desierto de verdad que va a suceder que es los dos años que van a venir después y del cual ya no he salido lo que pasa es que me he montado mi chiringuito en el desierto pero el desierto sigue ahí lo que pasa es que ya se lleva de una forma distinta porque es en plan de bueno, pues estoy de vacaciones en el desierto, tampoco pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que a este desierto de dos años los momentos más jodidos yo creo que son pues sí, cuando llega la pandemia en marzo, ¿no? Y en abril se empiezan a caer todos los bolos que yo tengo que eran el consuelo que yo tenía porque era un poco como el bueno, David, no te preocupes porque aunque tú no estás enzapeando que tampoco es una cosa que uno quiera estar pero que dices bueno, estás... Pero es un dinero, ¿no? Es un dinero que entra. Es un dinero y se genera esta cosa absurda del éxito, la fama o llámamelo como quieras estamos metidos zapeando dentro de esa burbuja del éxito pero se da esta situación a ti te pasará también por los amigos que tenemos en común y demás pero a mí por lo menos abres el Instagram, abres el Twitter y claro, en un momento en el que a ti tú eres un apestado es muy jodido ver como todo el mundo, todos tus amigos, compañeros de podcast y gente a la que es genial y a la que, joder, le va de puta madre y me alegro un montón por ellos pero es duro cuando a ti te va especialmente mal que ya no es la situación en la que estoy ahora pero sí estuve, ver que todo el mundo está de puta madre es un poco como estar pasando por un divorcio muy jodido y ver que la gente está, yo sé, de puta madre en unas vacaciones en una luna de miel y pasaba un poco esto y entonces a eso se le sumaba como pues yo tenía mis bolos que eran mi consuelo frente a todo eso de decir, bueno, ellos están en donde sea en X programa pero yo tengo mis bolos y bueno, pues voy sacando de ahí mi pasta y me puedo montar mi rollo y de repente veo que se empiezan a caer como fichas de dominó todos los bolos del mundo además mis repres que son de puta madre pero que en ese momento estaban también especialmente jodidos entre los bolos que se me caían porque un ayuntamiento no me quería y los bolos que se caen pues por el COVID también había un poco como de creo que esto se está empezando a estar hasta la polla en plan se han dado cuenta de cuál es el mejor negocio del mundo por mucho que haya metido mucha gente justo el día que me echaron por el rollo de la polémica de hostia pues vamos a petar el palacio de la prensa o lo que sea esto igual ya no compensa a la larga y luego ya por supuesto se salió del bache como hemos salido todos yo también aprendí de una cosa que me dijo Castelo que es un tío que tiene frases lapidarias a veces lo que hace falta es que alguien te diga una frase lapidaria y no te esté todo el rato siendo condescendente contigo y diciéndote bueno, todo va a ir bien no te preocupes estos son unos meses a veces mola cuando viene alguien y en este caso fue Castelo y se lo agradezco mucho que me dijo mira, no te va a contratar nadie en la puta vida lo que tienes que hacer es hacerte tu puto rollo y ya está y si no te quieren en ningún sitio hazte tú el sitio y de todas las cosas que me han dicho fue quizá la más cabrona pero fue la más útil y no me ayudó en absoluto nadie de todo el mundo que con toda la buena intención del mundo y lo agradezco que me dijeron cosas rollo más buenistas o de no te preocupes hay que esperar porque en el esperar está el que te mueres porque es como esto siento el ejemplo pero el rollo este de es mejor que encontrar alguien que aparezca muerto a tener un familiar desaparecido porque tienes la ilusión de que lo mismo de hecho es probable que no en mucho tiempo sí que sí que vuelvas a entrar en ciertos seguramente me refiero pero después de haber pasado claro porque te has ganado una nueva una nueva fama entre comillas vamos a decir la antigua no te vale de nada pero has generado un nuevo personaje que la gente ya no asimila al antiguo has hecho tu rollo en Twitch te has ganado un público propio y ahí oye en el momento en que a alguien le interese a nivel económico y de imagen asociarte con ellos pues seguro que te podrá llegar pero es cierto que que por esperar ahora mismo mira de hecho hay una cosa que a mí es la que más me toca la moral no en el sentido tuyo en particular sino en general de la nueva moralidad esta el nuevo puritanismo este que ha existido en los últimos años que además me jode especialmente porque era una cosa que siempre había estado como asociada ya no a la derecha sino a la a los conservadores más rancios y más y más ultra derecha pero incluso fanáticos religiosos etcétera etcétera pero que ahora ha cogido también la izquierda digamos que es un arma que utilizan los dos que es exigirte una penitencia cuando cometes un pecado porque ahora lo que se cometen son pecados no son no son crímenes ni son delitos son pecados porque hay una manera hay una cosa que es el bien o sea hay una idea que es el bien hay unos unos mandamientos que no están escritos en ningún lado pero todo el mundo conoce cuáles son y hay una cosa que no se puede salir de ahí porque son mandamientos porque es una ley que emana a lo mejor no de Dios ya o sea para unos de Dios y para otros de la pachamama o de yo que sé o del culo de mal la moral el ser buenos exactamente y ahora mismo cuando puedes cuando alguien percibe que tienes un derrape primero la primera cosa que hacen es ir a por tu trabajo o sea ya no es siquiera es ir a por la persona o exigirle una compensación o lo que sea no es ir a que este señor no trabaje me da igual además a qué se dedique y cuál sea el contexto y luego te exigen pedir un perdón sufrir una penitencia para un para un perdón que nunca va a llegar o sea yo te exijo que me pidas perdón pero no te voy a perdonar claro efectivamente sí o sea yo no te voy a dar yo no te voy a regalar no te voy a dar el regalo de permitirte que olvide esto y demás por supuesto desde el punto de vista de un ateo como yo hipnóstico como diría un amuno si una cosa buena entre comillas tiene el acercamiento humanista del cristianismo o sea me refiero a cristianismo a nivel humanístico no religioso es precisamente que el ser humano es falible que puede fallar o que puede hacer las cosas de una manera contraria a lo que la gente cree que está bien y que se le puede y se le debe perdonar no es que se le pueda es que se le debe perdonar y esta gente no coge lo que quiere y luego al final básicamente se convierten en su escena gran comando sí al final es que es la ausencia de religión se ha acabado llenando con otra cosa al final el cura del pueblo claro la gente sigue necesitando que le digas cosas que le reconforten al final del día y les hagan sentir que están haciendo el bien y ahora que ya no hay curas ya no creemos en nada ya no tal la gente necesita igual que la figura del cura en el pueblo la figura del woke que le diga esto está bien estás siendo mejor persona que esté de al lado que mira lo que hace que hace comedia de arriba a abajo y tú en cambio eres buenísima persona porque tienes el pelo azul y escribes para la playground entonces eres tú te salvas o tú te tal y efectivamente el rollo de lo que dices tú del perdón a mí ya lo que más me toca los huevos encima es que el perdón es que no cambia nada o sea el perdón cambia y tampoco tanto pero sí que puedo entender que hay que una figura pública la que todos estamos pagando tiene la obligación o de dimitir o de pedir disculpas por lo que ha hecho ya sea el rey hombre lo ideal es que se fuese a tomar por culo pero por lo menos un de unas disculpas o un tal y lo mismo un político efectivamente pero si de repente el chocas o yo o quien sea dice una barbaridad sea la que sea es que ellos no son figuras de responsabilidad en absoluto igual que tampoco lo esté tan gana cuando hace la foto esta ya polémica que encima la hace la del yate la hace para que la gente pique no tiene no tiene ningún tipo de sentido o sea que pida perdón no va a cambiar las cosas pero seguimos pensando que las palabras tienen más importancia que los actos lo cual es absurdo y seguimos dándole como una importancia a eso como que pida perdón pero que pida perdón ¿por qué? ¿a ti qué te tienen que dar? hijo de puta que vas en pijama todo el día en plan de que no que has hecho que has aportado tú a la humanidad para entonces sí, sí totalmente sí, sí, sí además el pensamiento mágico ese de que las palabras tienen tanto peso y tal es mentira absolutamente no digo que no tengan ninguno obviamente algún peso y estará relacionado con un montón de cosas contextuales a una cultura y a una sociedad pero eso de no, es que las palabras matan bueno, pero más matan más mata un hijo de puta que una pistola sí o el hambre mata más claro efectivamente sí, sí y sí, sí, totalmente a mí eso me encabrona mucho otra cosa que me encabronó mucho en tu caso en particular cuando cuando había que defenderte porque la gente dijo hostias es que al principio cuando te estaban como medio juzgando y tal la gente decía a mí que es una cosa además y he de decir que con la gente que he tratado han estado digamos también en el mismo en el mismo bando entre comillas en el que estaba yo a mí siempre me ha parecido vamos directamente absurdo es que creo que hay cosas yo por ejemplo los delitos de ofensas religiosas de ofensas al honor pero al honor no de insultar a alguien sino de hacer un chiste o sea ese tipo de cosas creo que no debería existir directamente o sea debería ser una cosa que no se debate o sea esto no usted no me puede denunciar por esto o me puede denunciar pero esto nunca va a ir a trámite porque no tiene sentido pero una cosa que pasó en el caso tuyo es que la gente llegó un momento en el que oye hostias esto parece serio esto parece que lo van a llevar a juicio y tal y hubo gente que hubo gente que dijo que deberías ir a la cárcel hasta eso creo que estaba mejor que lo que te voy a decir hubo gente que dijo que de ninguna manera que era absurdo juzgarlo y luego hubo otra gente que dijo aunque me repugna el chiste y me repugna David Suárez y no me hace gracia y no debería existir ni él ni su chiste ni un montón de gente creo que no está bien pero para empezar lo importante en ese tweet ya son ellos o sea ya es ah claro como me he dicho lo que soy que a esta persona que odio y que le concedo el perdón sí claro hombre claro no vas a ir a la cárcel pero realmente están lo único que dicen en esa frase es que no vaya a la cárcel pero con todos los demás están de acuerdo no no que lo trabaje que lo juzguen que tal de hecho de hecho una cosa que pasó desapercibido cuando en la tertulia esta de Carmen Calvo Margallo y Pablo Iglesias una cosa que poco se dijo es que claro Carmen Calvo dijo gilipolleces tremendas pero es que eclipsaron por completo la gilipollez que dijo Pablo Iglesias que fue no hombre no pero como que cárcel cárcel no unas hostias y para casa y es en plan pero espérate Pablo Iglesias que va por ahí diciendo siempre hablando de hostias pero aquí le va a dar de hostias con esa cara sí claro esa es otra pero sí sí y fue como pero espérate Pablo Iglesias eres el mismo de siempre ¿qué es esto? entonces sí hay un rollo como muy de sí hay esta cosa como de en el tuit tiene que ver o sea efectivamente es un tuit que ese tipo de comentarios digo tuit porque la mayoría eran como comentarios en Twitter y demás que era muy de antes que nada quiero dejar claro que soy buena persona luego a mí en la vida me va a hacer gracia estas cosas pero soy más bueno todavía porque te concedo el perdón y en plan de tío siempre pongo el ejemplo de con un panadero igual que la comedia es un oficio como puede ser el de un panadero si a un panadero unos skins pongamos le queman la la panadería tú lo que no vas a decir es el pan era una mierda pero la verdad es que pobrecito que le han quemado la panadería no coño dices hostia vaya putada lo de la panadería y ya luego si quieres comentas en plan de el pan era una mierda bueno pues vale el hijo de puta qué panadía no tenían integral pero también está mal que le quemen la panadería pero qué es esto claro no a mí ya te digo que eso me puso es que además encuentro más honesto al que realmente cree que que te tienen que meter una multa o que te tienen que hacer algo por lo menos lo dice o sea al final va sin doblez que el que empieza ahí a meter ahí no es que pues sabes por qué porque cree lo mismo que el otro pero no lo dice claro claro efectivamente no a mí me da ya por ejemplo a todos los que dicen que el chiste no les hace gracia yo incluso los saco de la ecuación porque es como era algo que parecía que estaban obligados a decir a ver que a mí el chiste o en general los chistes no me hacen gracia de nadie pero hombre yo esto no lo veo bien pero ya es que había algunos que daban unas unas volteretas sí pero fíjate también me pasó con con lo de ahora con lo que pasó con lo de Yerbeis con el especial con lo de las críticas que hicieron porque tenía chistes sobre gente trans y demás una cosa que me toca la polla es gente que no tiene ni puta idea de nada juzgando la calidad de los chistes lo cual es absurdo en plan un montón de artículos de Yerbeis debería aprender que antes de ser ofensivo debería ser gracioso y es en plan pero si los chistes eran graciosos otra cosa es que sean ofensivos que por supuesto que lo son y a mí me hicieron reír y puedo entender que le ofenden a alguien pero no hagáis la de decir cuatro cositas te voy a decir ese chiste no tenía graciosos pero tú que sabes o sea puedo respetar más a un cómico que lo diga que ese es otro tema también todos los cómicos que se unieron a decir que es en plan pero si gilipollas pero es que encima si no eres cómico no tienes que ser cómico puedes ser crítico puedes ser tal una formación en el mundillo sí, sí y es en plan de Riker Yerbeis debería saber pero debería saber tú cosas no, no Riker sabe lo que está haciendo perfectamente con su contrato de Netflix como los de Chappell está preocupado de lo que digas tú en el de Objective o en el de Observative de Observative claro creo que que ahora el tío de Netflix como que respondió un poco a como a los intentos que se hicieron de que chapasen como los especiales de Chappell y los especiales de Chappell y el de Yerbeis y salió el tío de Netflix diciendo no lo vamos a quitar o algo así me pareció la hostia en plan de joder ya no estamos en 2016 que yo no sé si tienes la misma sensación esto creo que no lo hemos hablado y creo que tú no estás muy de acuerdo pero yo creo que que está cambiando las cosas tío no, no, yo sí creo que está cambiando y de hecho creo que ha tardado porque era absurdo o sea, realmente había un miedo que yo todavía creo que es un miedo latente a lo que dices tú no es a estar equivocado o no sino a que te perciban como el mal o sea, la gente la gente no quiere ser el malo de la película quitando a Roma Gallardo ¿sabes? o a Juan Pérez que les mola digamos que ese papel les puede incluso granjear algún éxito ¿no? pero en general la mayor parte de la gente quiere creerse que es el bueno de la película por supuesto de qué ideología tengas de qué defiendas etcétera los terroristas creen que son los buenos de la película claro y de hecho en algunos entornos terrorista depende del lado del que mires o sea, que terrorista rebelde pero sí sí, sí el asunto es que es eso es que ha habido mucho miedo yo creo a joder, es que si no pienso exactamente o no opino exactamente lo que dice el librito la hoja parroquial de esta semana van a pensar que soy mala persona pero porque yo creo que también antes lo como que los Wokes que conste que yo creo que todo esto ha venido bien y hemos creo que salido reforzados en muchas cosas y hemos aprendido un montón de movidas independientemente de que mucha de la gente que nos ha hecho aprender estas cosas eran unos hijos de puta o sea independientemente de que las dos cosas son compatibles y que una cosa no quita la otra yo estoy seguro que hay gente cojonuda también en el mundo Wok sí, sí por supuesto pero que también pueden estar equivocados o sea claro ellos como tienen la idea de ya no es que una idea correcta o incorrecta o que se pueda es que no hay debate no se acepta debate porque es una religioso es una religión laica o como quieras llamarlo pero es una religión pero mi sensación es que quizá no sé si porque se han juntado varias cosas lo de Amber Heard que está siendo como muy público y está haciendo un ridículo estrepitoso o sea no es un caso no es un caso de que evidentemente habrá grises pero es un caso como muy de la mala perfecta en plan la mala perfecta para que todo el mundo se dé cuenta de uy espérate yo si te creo no siempre también pasó lo de Gervais y fue un poco como tampoco hubo mucho revuelo o sea no fue un poco no fue como si de repente lo de Gervais es mentira o sea a ver voy a explicarme sí que han salido esos artículos de arden las redes como siempre una vez más es una cosa que digo yo Twitter no es el mundo real Twitter es una parte del mundo muy pequeña una población muy escasa y que intenta una vez más por la mágica por el pensamiento mágico de los artículos y las palabras crear un relato de realidad la gente no ha habido quejas por el monólogo de Ricky Gervais que seguramente algunos colectivos por ejemplo colectivo trans y demás se haya podido sentir atacado o no no lo sé o ofendido pues seguro que habrá gente que se ha ofendido pero no ha habido una oleada de críticas al monólogo lo primero que sale en Twitter que además lo tengo mirando yo fueron artículos no había armamiento masivo no había hilos había dos o tres personas todos encima de unos de unas vamos a decir de unas coordenadas ideológicas sociales muy determinadas que vienen si o sea no era somos trans no es gente en concreto muy de me voy a quejar de esto y me voy a quejar de cuatro mil cosas más porque todo mi Twitter era todo gente que se dedica a hacer ese tipo de contenido desde el punto de vista este universitario americano la gente que digamos que genera ese contenido y realmente la gente intentando generar ya no el debate sino el ¿por qué Ricky Gervais no debería hacer esto? o sea eran además un rollo paternalista ni siquiera eran ya no eran por ejemplo las críticas a Chapel que eran que hijo de puta que está haciendo encima a Chapel utilizando el hecho de que es negro para decir venga meteros con un negro claro eso Gervais no lo puede hacer yo lo que si creo tío es que es una cosa que a nosotros nos cuesta ver porque es verdad que entre generaciones es complicado hablar por la diferencia que hay de edad y demás pero yo por mi Discord y por un poco el chat y la gente que suele ver mis cosas que suelen tener como entre 20 y 30 pero hay mucha gente de 20 yo si veo que de verdad la corrección política es una cosa muy de nuestra generación o sea es muy millennial y no centennial aunque los centennial la diferencia es que ya saben todo lo que nosotros estamos fingiendo que sabemos y es mentira o sea no somos tan feministas como o sea no somos tan burlar la censura claro lo que sabemos es fingir sabemos fingir de puta madre eso sí y creo que que los centennial en cambio son gente no te voy a decir que ya sean seres puros ni mucho menos pero que de verdad honestamente hay muchas cosas que ya no le hacen gracia pero porque literalmente no las entienden porque a lo mejor tú eres maricón no lo van a entender también me puede hacer gracia pero ellos ya ni siquiera no es pues no me parece mal sino no entiendo porque esto es gracioso pero van a estar a tope con todo aquello irrespetuoso que sí entienden en el sentido de las mujeres a fregar porque vivimos en un mundo en el que eso ya prácticamente o sea es que es un absurdo pues yo veo que juegan mucho con esto y no es gente ah son niños filofascistas que tal no son chavales mucho más feministas que tú mucho más menos homófobos que tú me refiero que la persona que puede denunciar el rollo y que vamos y que creo que es el público del futuro y que es el que me interesa porque desde luego conecta mucho más con las cosas que yo hago y no nosotros que es que empezamos a ser nuestros padres yo me acuerdo cuando mi madre se compró el disco de Bebe el de Malo que yo me acuerdo que mi madre tenía claro tendría pues 35 en ese momento más o menos yo tendría 12 por ahí y yo me acuerdo este rollo de yo ya tenía claro que pegarle a una mujer estaba mal porque no había nacido en el Cretácico y mi madre en cambio tenía esta actitud como de pues que me he comprado esto porque Bebe está diciendo lo que todas pensamos y basta y yo mamá que yo no quiero pegar o sea que me estás contando entonces yo lo que pensaba es que vieja es esta señora en ese momento y esto es lo que claro entonces esto es lo que lo que está pasando y no nos damos cuenta con muchas cosas ahora que estamos muy en plan pues sí pues si Rigoberta Bandini dice esto pues ya está y hay muchos tendencias pensando pero que dices viejo ya lo sé hay una cosa que yo creo que no entiende o no quiere entender mucha gente sobre todo cuando hacen un chiste a ver porque todo el mundo o casi no todo el mundo pero casi todo el mundo los chistes de humor negro o de humor así duro le hacen gracia mientras no sean temas que a él le toquen o sea es como todos los temas todos los chistes negros que tú me cuentes con los que yo empatice o sea con los que yo piense que el chiste está bien o sea que ni siquiera es que sea gracioso si no haces un chiste de tarras que se mueren es que está bien que los de tarras se mueran entonces me va a hacer claro eso sí los aceptan pero claro cuando es no pero voy a contar un chiste de guardias civiles no hombre no porque esto es la ley y el asunto del chiste no está ahí ahí es donde está mal utilizado entre comillas si se puede utilizar mal el asunto del chiste por ejemplo de lo que has dicho tú de una mujer maltratada es que todos los que participan en el chiste sepan que eso está mal claro no que uno diga es que qué gracioso le pega a la mujer como hago yo en casa o sea claro ese es el problema exactamente sí pero volvemos a lo mismo de gente que piensa que las palabras son más importantes que los actos cuando lo importante es que esa generación no va a hacer ese tipo de anormalidades pero sus palabras va a ser un discurso irónico en el que pues van a reírse de determinadas cosas y no pasa nada mejor eso que nosotros que fingimos que somos feministas que somos tal y luego somos unos hijos de puta y seguimos teniendo comportamientos que joder que por eso lo típico de los grupos de whatsapp de cada uno de todos nosotros serían ¿sabes? vamos a relojería claro por eso sí 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 yo vamos eso por un lado yo creo que no es fácil que que se solucione pero yo sí que creo que la situación ha cambiado yo creo que la gente es consciente de que no puede ser por un lado joder estoy diciendo mucho por un lado de que on one side vamos a decir no debe ser esclavo de lo que dice para siempre ad eternum y luego otro concepto que luego la gente también evoluciona cambia de opinión vienen nuevos hechos y me hacen evaluar una situación un contexto de manera distinta lo que podía pensar hace 15 años mis propias vivencias pueden hacerme cambiar de lo que opino sobre un tema y puedo volver a cambiar y resulta que toda la gente dice frases de estas como no no rectificar es de sabios perdonar es bueno y tal pero luego una polla luego te sacan un tío claro claro hace 20 años bueno 20 años no porque no había tweets pero hace 12 y no ves que usted puso aquí que esto yo mira es que no me acuerdo ni del contexto en el que puse eso claro y luego que todo es cíclico que al final claro yo los 80 no los viví pero lo que yo he escuchado es que también la época de Reagan y todo esto como que había era una época más o menos parecida a lo que estamos viviendo ahora de mucha corrección política mucho tal y por eso los 90 luego fueron como tan guarro todo sucio era como todo aparte de la imagen que tenemos del mainstream de los 90 de colorines y tal de publicidad muy tal había este lado del grunge y de lo underground y lo tal siempre hay acción-reacción o sea realmente bueno de hecho a mí una de las cosas también que me hierve la sangre porque yo por ejemplo oye pues que un facha sea un facha actúe como un facha pues me da un poco igual porque es lo que es lo que más o menos espero pero que alguien que por ejemplo se habla de izquierdas tal actúe como un facha es lo que me jode porque digo sí sí por supuesto y yo creo que lo que lo que también pasa mucho ahora es como que hay mucha gente cuyos privilegios los privilegios que no tenían ya los están empezando a conseguir y no admiten que ya pasemos a lo siguiente independientemente de que las luchas no tienen un fin hay que continuar pero como que mucha gente que es en plan ah no 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 como que ahora vamos a pasar a los negros no 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 seguid conmigo que soy mujer y es en plan bueno sí pero entiende que hay gente que a lo mejor está peor esa es otra que la batalla cultural venga desde directamente desde las universidades americanas eso es algo que es ridículo porque tú tienes en España gente diciendo que black light matters pero gitanos no dicen nada claro aquí en la vida de los gitanos nadie dice no es que los gitanos importan también no sí 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 aquí son los black light matters claro porque copian el eslogan o te empiezan a hablar claro por ejemplo cuando estaban hablando del black light matters que me acuerdo un día en el programa este de Gen Z que estaban hablando del tema y había una había una chica negra muy joven de 20 años así y yo creo que no puede compararse el problema de la comunidad negra en España que es una comunidad que lleva entre comillas 15 años existiendo o sea que no existe que no es una con el problema que puede existir en Estados Unidos que han tenido un problema de esclavitud o el de países coloniales de verdad como puede ser Reino Unido y no hay duda de que seríamos racistas con ellos el tema está en que no hay ni gente para ser racistas pero es que como puede decir alguien no es que por ejemplo en las grandes empresas españolas no hay negros normal porque no había negros pero no hay gitanos y nadie se queja de que no haya gitanos y gitanos claro es que sí y que luego también hay muchas ganas de molar que nos encanta ser americanos nos encanta tal y efectivamente vamos a reivindicar que no hay negros porque bueno porque mola un poco gitanos ah no gitanos no ni de coña claro claro hay un punto de esto sí sí claro claro gitanos que bailen y que canten sí exactamente ya está pues a mí eso me parece por un punto creo que tiene un punto naif porque la gente que realmente defiende este tipo de políticas yo creo que creen en ellas realmente bueno o casi todos luego hay gente que también lo utiliza para medrar pero bueno ese es otro tema pero pero hay un punto naif porque realmente como solo ven el objetivo o el digamos lo que ellos se proponen no están viendo el resto de la foto es que es la que te deja ridículo cuando alguien desde fuera te lo realiza y la respuesta simplemente es eso ya no es que es que claro como estás en contra mía eh facha que a mí a nosotros en TDC pues ha habido programas que nos llaman facha y rojos al mismo tiempo pues claro como depende de la perspectiva del que mira pero es que también está esta cosa de que cuando tú llamas facha a todo el mundo adivina quién pasa a ser el puto facha o sea ahí hay un punto también de cuando una persona está obsesionada con algo que eso yo lo veo mucho en Twitter en Twitter hay mucha gente haciendo espejo constantemente de sí mismos cuando ves muchas quejas de algo cuando ves una obsesión hostia muchas veces habla más de la propia persona que está haciendo el este que de o sea yo cuando veo estas cosas de todo es fascista digo ya sé cuál es tu sueño ya sé qué es lo que te gustaría en el fondo un traje de Hugo Boss ¿no? sí exacto oscurito y bien pegado una cosa que me mola mucho de digamos de cómo has salido adelante en esta época realmente que te lo has montado guay en Twitch haciendo los directos y demás ¿eso te pilló por sorpresa o o sea realmente a lo que te viste abocado o había un poquito de plan también ahí? yo es que empecé los directos de Twitch normales desde mi casa estaba acostumbrado a hacerlos por Patreon que Patreon sí que fue me lo hice en 2019 en septiembre en la época en la que me empezaba a oler la tostada pero todavía no lo quería aceptar y demás y me acostumbré pues eso yo tenía yo no soy un muy buen improvisador y cuando tenía en Patreon que hacer cosas para mí de repente tener que hacer una hora de vacío absoluto bueno vacío no porque te hacen preguntas y demás pero para mí era como creo que nunca voy a poder hacer esto porque estoy muy acostumbrado a escribir mis cosas en las que confío porque las he vuelto a leer y he dicho vale esto está bien esto es una mierda y sin embargo bueno pues ya ves lo que tú haces también siempre que también eres muy resolutivo en eso y al final hacer una hora de contenido improvisado tampoco es tan duro la movida es luego cuando yo ya empecé a hacerlos públicamente ya no en Patreon en Twitch un poco porque es verdad que era como la cosa del futuro lo que parecía que tal y como estaba un poco acostumbrado a hacerlos de Patreon empecé a hacerlos ¿qué pasa? que luego empecé a decir hostia me los voy a empezar a escribir o los temas o lo que sea porque es que es verdad que me puedo primero sacar contenido para mis redes y es un contenido que si es improvisado sé que no me voy a sacar nada que me interese y segundo nadie lo está haciendo y al final si montas un sitio de tortillas en Estados Unidos pues supongo que te irá mejor que en España por el rollo de ah vale es que solamente hay este tío haciendo esto entonces fue un poco mezcla de no puedo hacer bolos entonces algo voy a hacer a ver esto de Twitch que dinero da y también un rollo como de bueno como estaba acostumbrado a hacerlo de Patreon y descubrí que me gustaba hacerlo de una hora de yo hablando y demás fue un poco las dos cosas y ya luego lo de la evolución con el público o sea lo del hacerlo después fue un poco la evolución lógica porque al final yo las cosas que estaba haciendo eran monólogos que leía aquí en mi casa entonces llegó un momento que era en plan de bueno y qué pasa si lo pruebo con gente que realmente era un poco la idea la diferencia es que ves un jaja en el chat y ya está y eso era un poco la gasolina de cuando sabías que algo funcionaba entonces claro hacerlo con público pues mucho más guay y surgió esta oportunidad y mira de puta madre como decías tienes un público bastante amplio pero que tiene una muy buena base de gente joven de 20 años y demás yo creo que eso es lo que todo el mundo aspira porque digamos que estás jugando entre comillas estás jugando por lo menos con una pata puesta en la liga de gente que son los top ahora mismo como puede ser Ibai o el propio Jordi White como has dicho o sea es gente que por cierto en el caso de Jordi White por ejemplo sobre todo pero incluso Ibai también juega un poco en esa liga que están jugando en el mundo de el mundo podemos hacer un mundo mejor pero también hay un pozo de polla viejismo sí que tienen que gusta también a la gente de la generación como puede ser incluso a mayores si les doy una oportunidad puedo llegar a empatizar con ellos puedo entender de qué me están hablando ¿no? sí porque a ellos me refiero Jordi White no tiene nada que ver me refiero a gente de éxito por ejemplo con el Rubio es distinto porque es otra cosa claro es que eso es un poco a mí lo que no me gustaría ser o hacer primero porque que el Rubio es en lo suyo es increíble y demás pero al final creo que las cosas que peor van a envejecer de los youtubers y tal no van a ser tanto un Jordi White sino van a envejecer ni tampoco un tío ojo muy joven que habla justo su propio lenguaje que tiene 20 y está haciendo a lo mejor vídeos ahora y tal sino precisamente aquellos que que siguen llevando sudaderas tiene ya 35 le empiezan a colgar las pelotas y siguen haciendo como este esta fantasía de que siguen siendo niños en su habitación con 12 años emitiendo para otros niños pero tú ves que ya son gente con una barba con canas en la barba con tal creo que eso es lo que va a envejecer peor y a mí sí me pasa esta cosa de que odio un poco a mi generación tampoco me gusta claro odio a mi generación por las cosas que hemos comentado y demás y me siento atraído por otras que veo de la gente nueva que me gustan más y que encuentro como más no sé menos de padre pero al mismo tiempo también veo muchas cosas de las nuevas generaciones que obviamente yo ya por diferencia generacional pues yo ya no pillo claro entonces estoy un poco ahí a medio camino en plan esta cosa como de un poco lo que decía Carlin de en la época hasta que le pilló el rollo gil de darse cuenta de un momento por un lado tengo a todos estos viejos diciendo no digas esto no digas lo otro y por otro lado tengo a esta gente que me escucha que evidentemente no tienen mi edad pero me atraen más que los otros entonces claro es un poco esa cosa entre estar en el sitio al que no perteneces pero que te atrae más pero también el no fingir que eres un chaval con una gorra cuando tienes ya una edad entonces yo creo que es el un poco estar entre dos mundos con una pierna en cada lado efectivamente y yo veo en tu público y ya te digo que es un poco lo que yo percibo tú lo sabrás mejor que los tienes todos los días pero sí que veo que tienes un público realmente no sé si decir poco interesado en asuntos políticos y demás o que realmente es muy amplio en ese sentido porque al final son cosas que se parecen o sea que la gente no va a buscar que tú les pegues la barra la turra con en asuntos políticos aunque puedas tocarlos obviamente que no una cosa no quita la otra que el partido no va de eso sí yo no suelo hablar de temas políticos porque me parece más interesante cuando no se sabe muy bien qué vas a decir de las cosas es decir cuando no hay un ok voy a defender esto porque se supone que he defendido lo otro entonces me gusta más ser una cosa como ah pensabas que iba a defender esto pues que te follen no iba a decir lo contrario como que me gusta esta cosa como de me parece más interesante o siempre me ha gustado la gente que es un poco así que no sabe muy bien por dónde va a ir y creo que mi público sí que es gente política sí me parece que es gente pero no van a buscar política a lo tuyo no y veo gente que creo que son muy variados en ese sentido sí creo que hay mucha gente creo que hay gente muy convencida creo que hay gente muy comprometida políticamente pero en ambos campos o sea hay gente filofascista yo creo y hay una parte también ya no de Podemos de comunistas que consideran que Podemos son unos falsos y unas ratas y precisamente es gente con la que seguramente yo comulgo más porque al final como el amigo Roberto Vaquero efectivamente no sé si va a ser creo que va a ser el siguiente que se pase por ahí pues es un tío al que yo admiro en su locura profunda yo admiro profundamente porque es que me parece que eso sí es creer en algo y sí me parece que es defenderlo a toda costa y demás y creo que un buen resumen de mi público es gente que se masturba mucho y que está comprometida políticamente y que no le valen las mentiras quiero decir que quieren que quieren un poco de real thing quieren un poco sí quieren la verdad quieren en plan si das asco dilo que no pasa nada que te vamos a dar un abrazo pero dilo en plan y hay mucho no quieren la versión oficial quieren algo sin prostituir piensan que Alcácer fue un invento del gobierno claro no son esta gente y sobre todo es gente independientemente del espectro político que yo creo que es muy variado muy inteligente o me da esa sensación porque además chistean un montón súper bien y un montón de luego hay mucho hay mucho roast que creo que eso es un síntoma también de inteligencia hay mucho o sea a mí me dan una de hostias en el chat increíble no creo no creo que a Ibai le estén todo el rato diciendo puto gordo de mierda ojalá te atragantes comiendo bollos y a mí todos los días hay una tralla tremenda y es muy guay joder porque creo que es que muchas veces ahora estamos con este rollo del bullying y tal que por supuesto existe y es horrible pero también había esta cosa muy de mi forma de decirle a mis amigos que los quiero es decirle hey hijo puta ¿sabes? o sea que hay un poco de esto también no, no absolutamente yo creo que la gente está un poco cansada del contenido que viene de canales oficiales entre comillas o sea y canales oficiales todos los mainstream ese no puede ser contenido de pues eso si escucho la radio de derechas me van a dar el contenido de derechas si escucho la radio de izquierdas o la radio libre me van a dar un contenido libre entre comillas o sea de izquierdas al final es lo que pasa si tú te pones todos estos no todos pero a lo mejor el 80-90% de programas de estos que han intentado en los últimos años poner en la ser con contenido cómico y tal tiene un sesgo ideológico muy claro claro a los de la derecha pues también lo tienen debate el debate prácticamente no está presente en ningún lado yo creo que la gente va ahora mismo al mundo directos de tweets youtube y al mundo del podcast porque es donde más te puedes encontrar espectros amplios porque por ejemplo los podcasts en los que suelen ser de gente grupal es lo más parecido a un grupo de amigos y en un grupo de amigos es raro que todo el mundo tenga la misma ideología o sea en un grupo de amigos de toda la vida lo normal es que sí puede haber un grupito que sean que tiren más paulado pero siempre va a haber el disonante o el ordoxionante o sea en un grupo de gente que son más de izquierda siempre va a haber uno que es del PP de las de siempre porque y otro incluso un poquito facha a lo mejor no criminal pero con un puntito de joder un poquito es que no se besen por la calle ese tipo de creo que al final como esa es la realidad de la sociedad o por lo menos de la mayor parte de la sociedad eso se transmite en este tipo de entornos de podcast de directos y la gente creo que acude ahí porque es hostia es el bar de toda la vida claro todo el mundo sabe de qué pata coge a todo el mundo sí y que es como agradable también cuando de repente aparece alguien que te dice oye podemos decir públicamente ya que tanto Ayuso como Irene Montero son retrasadas las dos y no pasa nada sabes como que creo que se tiene que poder decir eso y que hay gente que a lo mejor dice hostia pero si esto lo hablaba yo con un amigo el otro día o esto con una amiga el otro día y luego y mola encontrarte también a a este ser raro yo creo que no sé si en extinción yo creo que cada vez hay más de este tipo de persona y me alegro que es la persona de izquierdas que dice tío es que Chenique es retrasado mental es decir por lo menos en Twitter es decir entonces eso está guay es que encima Chenique ni siquiera es de izquierdas bueno claro a Ciudadanos y cuando a Ciudadanos le salió mal dijo pues al otro a lo que está subiendo claro entonces bueno yo creo que eso que se están están un poco las cosas por lo menos no enquilosándose como estaban hasta ahora un poco como entonces bueno eso está guay sí yo no noto en TDC en los aristócratas no tanto porque no tenemos comentarios puestos y tienes a Víctor Olid ahí el Bill Burr que si un día quieres volver a tener problemas con la audiencia nacional por supuesto ahí hablar claro pues no es mala pero sí que noto por ejemplo lo notaba hace un tiempo a ver nosotros en TDC somos realmente no tenemos una ideología marcada pero en general somos más de izquierdas que otra cosa entonces mucha gente de derecha viene como pidiendo perdón no es perdón hacemos coñas para todos los lados pero cada vez más para el lado ese sí es que yo incluso veo gente de Vox ya o sea gente que son votantes de Vox o que pretenden ser votantes de Vox diciendo bueno yo os escucho aunque me llaméis hijo de puta claro que es una cosa que a mí me parece incluso bonita sí joder claro claro sí 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 y que debería ser más normal creo o sea yo creo que sí creo que habría más una situación más normalizada en la sociedad yo creo que sí a ver también volvemos a lo mismo hay una cosa que me dijo este el resto Castro el filósofo cuando le entrevistamos después cenamos y demás y me dijo una cosa joder que me parece que tenía mucha razón y que que yo no había caído que es que claro está esto lo del eterno retorno de Nietzsche y demás y que es que es una cosa que yo siempre he creído profundamente porque es que he visto que se ha cumplido siempre y solo hay que ver lo que hablábamos antes de cómo van a volver los 90 porque ahora estamos en los 80 y ojalá vuelvan los 90 entre comillas por lo menos en cuanto a apertura un poco de lo políticamente correcto y demás y joder no sé qué iba a decir ¿de qué estamos hablando tío? de que gente de distintas ideologías acuda a sí mierda de Ernesto Castro ah Ernesto Castro me dijo sí efectivamente Ernesto Castro me dijo que claro que estamos un poco en la España de hace 100 años literalmente es decir estamos un poco en la España de 1920 de 1922 es decir estamos en un momento o quizás si quieres pues si no es exacto pues un poco de la guerra pero estamos como en ese momento de mucha crispación de un amuno un poco en medio y los como un poco estamos como en este momento de la derecha siendo muy derecha y la izquierda siendo muy izquierda y realmente como que nadie quiere o sea lo que no queremos nadie quiere crispación lo que queremos es que todos nos entendamos guay y ahora que parece que nadie o sea el único miedo real es que volviese a pasar todo lo terrible que pasó y no tiene pinta de que vaya a pasar entonces como que la única cosa que puede suceder es que las cosas se relajen y creo que todo va hacia allí y eso espero y aparte que seamos justo ganaría la derecha porque están más tochos la mayoría efectivamente no podemos ir a una guerra esa gente está muy loca que va al Valle de los Caídos a rezar y si hay mucho Crypto Bro que está petado de gimnasio o sea que sí están ahí además tienen una frustración que tienen que dejar sacar salir yo no iré una guerra ahora mismo sobre todo si tengo el pelo pintado de verde no iré una guerra eso es bueno estamos llegando al final de este Ciguatanejo y aquí tenemos un cuestionario vale la primera pregunta que es la que viene fuera del cuestionario copiado porque el otro es directamente es el cuestionario que hacía James Lipton en Inside de Actor Studio que he copiado de manera burda y vil pero la que sería pregunta propia del programa sería ¿cuál sería tu Ciguatanejo personal? ¿cuál es el sitio o incluso concepto abstracto al que intentas huir o te buscaría huir el que te da calma tu playa claro no es necesariamente que sea tiene que ser un sitio físico puede ser incluso un concepto o un año o lo que quieras puede ser lo que quieras no sé como estar en mi casa de Galicia con mi madre y mi familia yo creo que eso en plan eso sería el sitio de estar tranquilo sería con mi madre diciéndome bebe tiene temones pues ahí ahí me gustaría estar además que en Galicia que no hace tanto calor que eso es maravilloso claro que no estamos aquí yo con la ventana abierta porque esto es un me estoy asfixiando ahora mismo me gustaría estar en San Genjo como el emérito ¿no? sí, sí, sí y como Rajoy que branea ahí también yo hice un par bueno alguna vez más a Portonovo que estaba justo al lado al lado sí, sí, sí bueno tampoco lo más bonito de Galicia pero está bien bonito no es por eso te digo es como Marbella sin dinero como una cosa sí, sí pero bueno que de hecho yo no sé diferenciar San Genjo de Portonovo o sea muy parecido no sé dónde acabo lo inventado es la forma como es un poco sí, es un poco sí, es como el sitio no sé decir sí, un poco es lo que he dicho Marbella sin dinero es un poco un quiero y no puedo de veranear pero aquí allí en Galicia veranear está complicado el agua está fría el clima es una mierda entonces se intenta entonces se ha hecho una cosa a su medida a mí el clima me parece maravilloso tengo que decirlo se puede dormir de noche que ya es bastante sí y en Gijón que al final es parecido igual la playita en verano es como qué preciosos 21 grados hacen qué bien estoy y qué fría el agua no me voy a bañar me da lo mismo bien eso es bueno pues ahora vamos con el cuestionario que James Lipton llamaba el cuestionario pivot por el periodista Bernard Pivot que a su vez lo copió de Marcel Proust o sea que este ya es el punto de joder de acabar arriba son 10 preguntas muy complicadas la primera es cuál es tu palabra o palabras favoritas en cualquier idioma me va a leer cualquier idioma hostia me pillas ahí inocente es una que me gusta absuelto también luminiscente me gusta me parece bonita y no sabría qué más decirte conspiración me gusta porque le va muy a la es de las palabras que más mejor le quedan es el vestido que mejor le queda al concepto conspiración es como suena un poco a conspiración conspiración palabra o palabras que menos te gusta tus palabras cárcel podría ser una también también sí me da mucho asco bienaventurado bien hallado bueno bien hallado son dos como una expresión pero bien bien hallado bien aventurado es una bien aventurado es una bien hallado claro me encuentro bien hallado en este sitio que responde bien hallado cuando le dicen bienvenido claro a eso voy que me da mucha grima eso que asco grande está petardeando el micro justamente ahora ah mira es que esto lo hemos hablado antes ahora tienes que darle al botón de activar audio bajo ¿ahora? ahora sí vale guay es un concepto muy de cuarto milenio lo de bien aventurado bien hallado estoy pensando en más palabras pues sería alguna palabra de estas como inglesas real fooding me da mucho asco claro ese tipo de palabras gerundios falsos esos ¿verdad? sí exacto un real fooding algo de eso sí sí colibin esas mierdas colibin oh que asco sí sí estoy poniendo aquí un colibin al lado de mi casa aquí en el metalle en lo que antes era ojo es que me parece me parece una maravillosa ironía de de estos tiempos en lo que antes era un salón de juegos ah mira bueno claro el edificio entero o varios pisos pero en lo que abajo digamos en lo que es el local empieza donde era la lo siguiente será una tienda de nfts o algo así irá evolucionando yo creo que pero que te los den como en el como las pulgas del sketch de monty python que no veas claro yo yo mira te voy a decir otra palabra es que no sé resiliencia me da mucho asco buf que asco y se puso como de moda no existía esa palabra antes y no hacía falta y la metieron ahora en la pandemia como nos la colaron más todo el mundo te la decían silencia y resiliencia eran los temas pero además te lo decían como si tú tuvieses que saber lo que es en plan es que hay que tener más resiliencia la gente la metía en las conversaciones como podía con calzador y luego decías ¿qué es eso? no sabes lo que es resiliencia y en plan lo acabas de pronunciar mal hijo de puta tú tampoco sabes lo que es para que pregunte sobre el tema claro efectivamente sobre el loom si que asco verdad que asco vale ¿cuál es? o qué es mejor dicho o si es más de una cosa también puedes lo que más placer te causa lo que más te gusta hostia me gusta cuando escribo algo o hago algo no el momento de hacerlo sino cuando ves que funciona o que queda como ni siquiera me gusta eso me gusta cuando estoy fumando en mi casa y me pongo algo y me gusta porque suele no pasar mucho o sea suelo ver cosas que hago alguna vez ni siquiera hecho por ti lo que sea lo que sea bien hecho como un poco en plan Stendhal como que me da digo cuando las cosas están bien ¿sabes? como cuando vas a que te arreglen un zapato y dices que bien lo han dejado es que no hay se me metía al agua y es que esto no sé cómo lo han hecho no sé qué láser han usado para fusionar esto pero que bien ha quedado con la ropa cuando te compras ropa genérica y de repente una te queda perfecta y dices voy a comprar 14 así o cuando vas a ver una peli y dices hostia es que no es en plan ¿qué tal la peli? me ha gustado no cuando dices hostia redonda esa sensación de qué bien hecho esto de qué bien hecha esta casa estar repleto sí pues sabes como yo llamo cuando escribes algo o haces algo y te queda bien a la primera yo lo llamo y esto viene de mis años de carrera universitaria de informático compilar a la primera normalmente te salen 1500 errores y tienes que ir error por error compilar ¿qué sería? compilar esto es por ejemplo escribes un programa o un script de programación que haga lo que sea y compilar es cuando le das al botón de compilar entre comillas y tira como una cadena que funciona y empieza a ejecutar el programa vale que no te dice el error claro lo normal es que si lo escribes la primera vez te salgan 527 errores pero hay veces sabes que te pones 0 errores green claro un poco cuando cuando hacías un sí en matemáticas hacías una fórmula y ya si la cagabas al principio ya a tomar por el culo o lo típico de pero no os da 36 al salir del examen no jolipollas daba 5 con 40 y no sé cuánto y dices mierda claro y empiezan a preguntar si a todos les da 5 sí exacto hay uno que le da 1000 ¿no? a mi me da 100 claro molaría que fuese en plan de al final todos tenéis razón ese era el secreto tenéis que aprender el valor de la amistad pero no nunca pasa ¿es lo que menos placer te causa o lo que más disconfort te causa? hostia cuando yo no soy muy yo no soy un cómico de la vida normal hacer chistes porque me da mucho asco ese perfil y tal pero no me gusta cuando bueno eso me desagrada el cómico que es muy pesado haciendo chistes todo el rato cuando no toca pero yo iba a otra cosa iba justo a lo contrario que me da más asco que es cuando tú sin ser yo una persona repito que sea muy pesada para conocer a alguien que al final la comedia es un poco un rompehielos y es un tal tú haces alguna no alguna gracieta pero haces alguna cosa un poco para buscar conexión o buscar tal y te encuentras con una persona que no admite nada eso a mí me me genera una incomodidad que pocas veces no tiene un momento para la distensión parece un soldado británico de estos incluso caras de estas caras de lo veo necesario de como dime que quieres que haga para que te caiga bien pero te quiero caer bien hay una cosa muy asquerosa muy asquerosa que es el duelo de gracias cuando se junta un grupo de cómicos pero además grupo que no son colegas grupo clásica noche de open mic vamos luego a tomar algo y hay como 15 cómicos porque esa noche eran los que actuaban los que habían ido a ver algún amigo y hay allí 15 cómicos o pseudo cómicos que no son amigos o sea son conocidos pero no son amigos y empiezan a hacer chistes de mierda eso es asqueroso eso es asqueroso y empieza la escalada la pirámide del chiste y lo peor es que yo caigo en eso también yo evito muchas veces esas reuniones pero yo caigo en eso también y luego me vuelvo a casa y me siento sucio y digo ¿por qué he hecho eso? pero qué puto asco pero en plan de lo que evito son esos planes pero cuando me veo obligado por algún motivo acabo cayendo en eso en plan de si es con colegas vale sí hombre claro o sea si es con amigos si es con coleguitas de trabajo ya es como asqueroso sí sí vale ¿qué es? ¿cuál es el sonido o sonidos que más te gustan? sonido hombre una guitarra española me gusta una guitarra española así tocando en las calles de Granada ¿no? de Sevilla algo así en plan de eso me parece bonito seguro que hay un sonido que me gusta más que eso pero el sonido de un bebé llorando me gusta no sé por qué me gusta como saber que hay alguien que está sufriendo y no soy yo en plan de y luego algo desagradable eh sí que sería el sonido cuando alguien en una mesa está hablando muy alto riendo muy alto y se nota que es para que los escuche el resto del restaurante o de tal eso es asqueroso eso es asqueroso es que yo soy muy humilde yo soy una de las personas más humildes del mundo exacto soy muy amigo de Michael Jordan sí eso es exacto como Pablo Motos que decía que era muy amigo de Will Smith y es en plan te voy a explicar una cosa Will no es tan amigo tuyo como crees Will Smith Pablo Motos es un poco creepy o sea podría ser el malo es un poco el Hank Scorpio de los Simpsons es un poco ese perfil no te extrañaría que tuviese un láser gigante podría ser un malo de voz perfectamente sí pero me molaría más en un slasher también un poquito Freddy Krueger una cosa así hoy ha venido a divertirse al hormiguero yo con este cuchillo vamos a pasarlo muy bien sí sí cuál es tu expresión soez o palabra o palabrota taco preferida hombre que te follen me gusta mucho porque que te follen no se dice mucho y creo que a pesar de ser una cosa que se decía mejor más en los 90 me da esa sensación y se perdió un poco o lo asocio yo más con cuando yo tenía 12 o así creo que no es de esas palabras que el tiempo las ha destruido y ahora cuando las sacas del envase huelen fatal en plan de estas de los 90 asquerosas de Molongi que es asquerosa pues no esa ha sobrevivido muy guay en plan que te follen como de programa y aparte tiene este punto que te follen que vale para todo ni siquiera es que sea unisex va más allá que te follen para los únicos para los que no valen a lo mejor es para la gente asexual y aún así que te follen o sea también vale claro que te hagan lo que menos quieres claro entonces me parece que es perfecto es indestructible el que te follen es como es un un olín a mí me gusta un poco más yo también era mucho muy de que te follen pero la he sustituido por el no sé por qué pero es un poco más ofensivo en la misma línea a mamarla a mamarla también pero a mamarla no vete simplemente a la mamarla a mamarla pero no crees que también la típica tía nochecita con mis niñas no nos ha arrebatado a todos los demás el resto de la civilización también un poco la mamarla porque la mamarla también es muy de pija de ay tía no sé a mamarla eres una reina hay un poco de eso entonces yo ya creo que ya está pervertida por el hecho de pertenecer ya a determinado grupo que tú no te sientes para siempre claro ahora lo siento hay que volver al que te follen claro a mí me gusta mucho también ya cuando estoy enfadado de verdad o sea con alguien y no quiero llegar a las manos entonces intento soltar la violencia por la boca ya un montón de mierda un montón de mierda también sí esa me gusta y luego hay una que yo como estuve sumergido en esta en esta cosa estos años con el chiste y demás entonces he leído he recibido ideas claro pero iba a decir que he recibido todos los agravios posibles hacia mi persona de por qué no por qué es capacitista decir determinadas cosas hubo una época en la que esta palabra que te voy a decir yo la dije hostia igual no está bien decir este tipo de cosas pero creo que hay que reivindicar la palabra subnormal por la cantidad de gente que no tiene síndrome de Down pero que es subnormal igual que no sé hay determinada es como la palabra hay un episodio de South Park muy guay que hablan de que la palabra fagot que se utilizaba para referirte a la gente homosexual de forma despectiva en los 70 sería nuestro maricón entre comillas pues sí más o menos pues como que había que empezar a utilizarla para decir para referirte a lo que sucedía en Estados Unidos por lo menos aquí es menos que es la gente que va con la Harley todo el rato y hace convenciones de Harley y hace mucho ruido y está todo el rato como y de repente estás en una terraza y escuchas a un gilipollas con una moto haciendo entonces como que empezaban los niños de South Park a intentar cambiar el significado de la palabra fagot porque descubrían que cuando la palabra fagot empezó a decirse no se refería tampoco a maricón o sea a gente homosexual entonces como que también tenía que poder evolucionar y acabar convirtiéndose en otra cosa entonces creo que subnormal tiene que dejar de utilizarse para lo que se solía utilizar pero no hay que perderla yo soy un absoluto defensor de hecho en TDC ya hemos hecho algún alegato de la palabra subnormal y hay que decirlo no toda la gente con síndrome de Down es subnormal alguno habrá pero y yo lo primero que me imagino cuando he piso unos subnormal es en un futbolista siempre no sé por qué tengo esa idea y cuando a mí hay una cosa que me jode que dice la gente ya pero o sea es como yo explico eso me refiero a hablando con gente normal o sea hablando con gente que va a debatir no que va a exponer me dicen no y ojo y entiendo esa parte me dicen no pero tienes que entender que es subnormal a la gente que tiene síndrome de Down o que tiene algún tipo de problema cognitivo similar y a familiar o yo que me acabo de babar por ejemplo también no porque claro ese es el uso que yo le daría no en plan joder estoy subnormal que me he tirado esto tal claro tienes que entender que vale que entendemos que tú no lo utilizas con el objetivo de hacer daño a una persona con síndrome de Down o sea ellos ya dan por hecho que yo no lo estoy utilizando para de manera ofensiva contra el colectivo con síndrome de Down pero claro les puedo ofender el término porque el término les ofende y me dicen joder porque no puedes usar idiota o imbécil pero si esas palabras son las que se utilizaban antes que subnormal claro las que subnormal viene a sustituir es que el futuro claro esto no sé si se lo escuché yo a Georgia el futuro subnormal palabra subnormal es persona con capacidades especiales porque lo que acabarás llamando de forma despectiva a la gente será eso y se convertirá esa palabra en la palabra que no debes decir porque va a venir una nueva que como decía Calavera lo de Paco Calavera que decía lo de los siguientes serán superhéroes pues esa será como la palabra claro entonces al final es una batalla que no acaba nunca yo tenía un chiste de hecho que decía que el tío que mejor había esquivado la bala del mundo era el el productor de la película Campeones que en el último momento decidió cambiarle el título de Sus Campeones a Campeones claro efectivamente la película son Sus Campeones sí, sí, sí claro lo dijo esto se va a vender regular bueno Sus Campeones no yo defiendo que la película debería haberse llamado Sus Campeones que habría formado parte del chiste y que habría mejorado se barajó también Mongers ¿te imaginas? eso estuvo en la mesa pero enseguida se quitó pero es cierto que por ejemplo ahí el personaje de Javier Gutiérrez el personaje no él porque además creo que él tiene un hijo o algo sí, creo que sí con algún problema no sé si exactamente síndrome de Down pero algún problema de este tipo el personaje sí que lo utiliza como se utilizaba pues hace 20 años o sea tú veías a una persona con síndrome de Down o una cosa similar y decías un normal pero yo recuerdo en aquel momento ni siquiera tampoco era una cosa despectiva bueno según el tono obviamente esto es como todo dependiendo del tono sí pero que era un término no vamos a decir científico pero era un término técnico cuando se utilizaba fue normal yo no recuerdo mucho vi la peli me gustó pero no la recuerdo mucho sé que él jugaba el papel al principio como de de que de tío que despreciaba ¿no? a la gente con síndrome de Down y demás o las tenía por gente inferior y me llamó la atención como cuando tú haces algo que acaba reivindicando la igualdad y te puedes salir con la tuya diciendo cosas como no sé si esta escena sucedió pero que en algún momento él dijese putos humor males no sé si esto pasa en la peli porque no me acuerdo pero creo que algo sigue y me fascina y me parece estupendo o sea que guay además y mola porque luego conecta todo bien pero que me llama la atención como él te puede salir con la tuya diciendo determinadas cosas depende de si la peli a mí me molesta a mí me molesta un montón la peña que se pasa de frenada ¿sabes? en plan obviamente joder la gente ya no solo con síndrome de Down un montón de síndromes enfermedades tal se les ha tratado muy mal muy muy mal en la historia y hasta hace poco y era como bueno un estigma ya no un estigma era una cosa que tenías casi encerrado en casa ¿sabes? o sea ha habido un maltrato claro pero esta gente que viene y te dice no es que son ángeles que nos envía a Dios no tampoco sí no y al final y el un poco el el privar a esta gente de ser objetos de determinados chistes o el intentar como ser tan protectores con ellos no deja de ser la es que es un poco la versión moderna de esconderlos en el sótano o sea ahora como mucha gente ya no les puede esconder en el sótano lo que hacen es bueno pero de la vida social les vamos a quitar y es como no hombre es un poco un sótano eso también o sea no sé además que no porque es que les engañan se aprovechan de ellos hay gente que legalmente es vamos a decir normal entre comillas y también pasa también les pasa que tienen una luz más apagada que la otra que van con el paro derecho ¿sabes? haciendo como gileando ¿sabes? que venga un coche y dices huya ese coche le pasa algo aparte de tu profesión que vamos a decir cómico guionista etc etc si no hubieras digamos escogido esa profesión ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? pues una que me habría hecho muy infeliz porque está llena de hijos de puta que es creo que publicidad pero porque se me habría dado bien o sea yo me doy cuenta de que se me habría dado increíble me pasa igual que a ti tío te lo juro y digo y digo exactamente igual y digo qué asco o sea esta cosa de de Bill Hicks de por favor suicidaos los publicistas pues tal cual pienso eso en plan son pequeños ayudantes de Satán pero es que creo que se me habría dado bien tío en plan te juro que he pensado eso varias veces igual exactamente o sea no soy un buen vendemotos en lo que es la vida real pero sí en cuanto profesionalmente creo que sí creo que se me habría dado bien y diría qué horror en plan me pegaría un tiro tío pero yo estoy de mirar al público y creo que podría engañaros a todos sí exacto que bueno la comedia tiene mucho de eso pero al final del día como dicen los americanos acabas haciendo el bien no el bien no eres la madre hay un poco de siempre digo que la diferencia entre un cómico y un alguien de marketing es que el cómico es como el mago el mago me refiero a Tamariz los dos sabemos que hay truco y vamos a divertirnos claro el marketing es el mago que se hace pasar por Medium sí me está diciendo totalmente y hay muchos yo he hablado con muchos publicistas y lo peor es que se cree en el cuento o sea se cree en el cuento de no estamos cambiando el mundo estamos ayudando tío por lo menos ten la decencia de llorar en la ducha ¿sabes? y de saber que eres asqueroso claro o sea en plan de por lo menos esa es la que lo que pasa es que no te hubiera gustado ejercerla esa de hecho ¿cuál me habría gustado? es la que no ejercería nunca que sería la pregunta siguiente pues mira voy a decir una que es muy asquerosa porque yo se la he escuchado a mucha gente que luego sé que no tendrían la esta de luego de ponerse a ello pero que es director de cine me habría molado y no digo que yo tenga esa capacidad pero las veces que he dirigido algún videoclip o he dirigido pues la serie que hice y demás creo que me lo he pasado bien y que sí que muchas veces me sucede que que se me da bien contar cosas en imágenes y más que en que en palabras o que en otro medio porque no no soy una persona mejor que se expresa todo lo que podría de bien con con hablando y sí que sí que digo hostia es que a veces cuando utilizo metáforas visuales es cuando mis amigos me entienden mejor en plan esto es como cuando ta 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 y a eso añadido a que me gusta el cine y que las cosas que he dirigido pues me lo he pasado bien y lo veo como una herramienta poderosa precisamente por eso por al estar mermado en otras cosas para expresarme veo que sí que sí que yo que sé puedo hacer un monólogo más o menos gracioso sobre el postureo que también creo que es un tema recurrente en lo que hago que es una cosa que me da mucho asco y demás pero es que creo que la cosa más representativa y la forma de comunicar de la forma más esencial por qué el postureo es asqueroso al final lo hice con Vincent Finch y con un personaje que representaba todo eso y creo que es más poderoso eso a veces que yo si me hago un monólogo de lo que sea entonces creo que sería director de cine al menos haberlo intentado eso sería la cosa Uy pero eso intentar intentarlo intentamos todos yo tengo la cámara ahí parada un año y medio pero bueno pero sería esta eso sería calma bueno aparte de aparte de publicista alguna otra profesión que nunca ejercerías hombre sé que hay cosas que se me darían muy mal médico no sería no sería un buen médico asesino terrorista no sería muy buen terrorista no sería buen médico no sería buen pues muchas habría muchas yo creo que todas las que fuesen que no tuviesen una parte de comunicación y comunicación le llamo también a a lo mejor a tener una tienda de lo que sea eso también es atención al público y es comunicar y tal todo lo que sea muy de buf de hacer algo muy pues a lo mejor te diría algo como lo tuyo tío sería lo más anti yo es decir ya sé que tú haces muchas más cosas haces podcast y haces una labor comunicativa muy chula y muy grande pero la parte digamos de lo que has estudiado la parte que ha estudiado ingeniería o informática o una de las cosas que he estudiado es bueno pues el mundo terminé fue la ingeniería informática la larga pues el mundo de los números no me llevo muy bien con él yo tampoco no te creas se me ha olvidado todo ahora tengo que volver ahora necesito eso y me lo tengo que volver a estudiar claro que más estudiaste aunque no lo acabases no estudié en la ingeniería y luego máster de diseño también lo hice y bueno y de cine y televisión también vale 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 de realización y dirección y tal y luego cosas que he estudiado pero no he terminado un montón muchas dibujo por ejemplo aviación cosas así aviación estaría bien pero me molaría ser un piloto pero con miedo a volar mira yo tendría miedo a volar creo que aviador sería la que no ni de coña no no confiaría en mí igual pero me molaría ser piloto pero con miedo a volar y ir todo el reto gritando vale última pregunta si el cielo existiera vamos a ponernos hipotéticos o sea un cielo vamos a suponer religioso vale un cielo paraíso que te gustaría que Dios te dijera al llegar tienes todas las tetas que quieras hasta hasta el fin de los días y al final pollas por si te cansas es decir un montón de hay como que haya por si acaso también lo otro porque oye cualquier cosa el vegetariano no la parte porque nunca se sabe por si te cansas porque cualquier cosa hasta el infinito es mala abusar de todo es malo entonces tienes que poner las dos cosas en plan por eso ponen wasabi con el sushi por si te cansas de una cosa para cambiar el sabor por lo mismo bueno pues David un placer por supuesto como siempre haberte tenido aquí igualmente lo único malo de grabar así es que no podemos tomaros una cerveza bueno eso ya sabes que cuando quieras que bueno no sé si quieres si tienes algún alguna cosa algún volo bueno voy mañana a Málaga lo único y Vitoria que va mal de entradas que ahora se nota el verano que la gente está en terrazas Vitoria no sé ni qué día voy creo que la siguiente semana ir a verme incluso puede que ese día llueva claro pues mira de hecho mira estoy viendo aquí en el metido si va a llover venid a verme Vitoria 11 de junio 11 de junio sí 11 de junio creo que es voy a verme pues ya sabéis a todos los vitorianos que ven y escuchan el 11 de junio va a estar allí David y a Gijón voy también a Gijón que hablábamos antes de Gijón también voy pronto y luego ya las de después de verano ya dan igual están ahí en davidsuarezoficial.com le puse el oficial como si hubiese más y como si fuese famoso de verdad en plan como si fuese Alejandro Sanz como para ponerte un oficial así de hijo de puta fui pero meteos ahí en David Suárez Oficial y ahí están los igual David Suárez Oficial da un poco de asco pero no tanto como el asco que hubiera dado David Suárez cómico hostia claro sí hostia claro cómico oficial cómico oficial también está esa David Suárez oficial cómico oficial esa ya sería la 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 y ya para terminar bueno hemos visto tus directos en directo que me parece bueno de hecho yo estuve un día allí joder ya te vendrás de entrevistado tío en la siguiente temporada si hay vendrás de entrevistado tío que tengo que traer si iba a preguntar eso si iba a haber segunda temporada como estaba pues vamos a intentarlo estamos todos por la labor estamos buscando estamos un poco en la fase que estaremos todos de medio buscar finanzas claro aquí no va a venir a patrocinarnos esto Coca-Cola pero buscar una solución para volverlo de alguna forma rentable pero tenemos ideas y hay soluciones más factibles otras menos factibles pero creemos que se que se hará o sea que que sí que sí que en principio ahora vamos a hacer vamos a hacer le podrías pedir a lo mejor una ayuda a Andreu que esto sí 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 Andreu habla con pastas gallo por favor que nos eche un cable y además voy a decir que la pasta no se pasa claro hacer algún tipo de chiste asqueroso en plan de sí sí dadnos pasta pastas gallo claro algo asqueroso así sí 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 ahora quiero verlo eso ves ahora esas cosas esas cosas tienen que existir tienen que existir por el bien de la humanidad bueno pues lo dicho David un placer haberte tenido en este Ciguatanejo volver a ser igualmente tío seguramente ya para para el verano de hecho yo ahora me voy unos días a a Francia que hace bueno también mejor que espero que no me roben que no haya un atentado que no haya un Charlie Hebdo efectivamente espero que no me maten gente del ISIS bueno que no me mate nadie pero en particular que está como claro el bajón es como que mata gente del ISIS eso es lo malo no morir luego a ver como lo cuentas eso es como si te atropella un tren que yo llevo toda la vida diciendo que hay que ser surnormal para que te atropelle un tren y luego voy y me atropella un tren a ver con qué cara con qué cara luego ahí en el velatorio con qué cara yo ahí mis amigos descojonándose diciendo míralo al hijo de puta que decía que había que ser surnormal espero que no me que no me pille un atentado terrorista islámico en Francia cosa que es habitual y luego pues eso que tampoco nos robe un grupo de estos organizado como el de la Champions te juro que pensé que no me robe un grupo de negros de repente al final todo esto hablando de la tolerancia de tal de repente unos negros robando uy se ha ido te he dejado de escuchar no te oigo a ver me sales como que tienes tapado el sonido ahora ahora sí ¿no? ahora ahora guay no que decía eso que y fin ¿no? sí putos negros y cortar créditos pepepe no no bueno no sé cómo serán los grupos organizados no sé qué qué etnicidad tendrán si serán grupos diversos o no estaría bien ¿no? que haya ¿cuándo vuelves? ¿cuándo vuelves de tu turno? estar como unos 15-20 días así que a finales de junio hasta el 15 de julio estoy por aquí por Madrid o sea que que nos vemos cuando quieras pues en julio en julio haremos algo que además hace bueno perfecto y le decimos a Velasco a Velasco que se deje de bodas y que se venga a beber cerveza ahora está de está de luna de miel claro ¿a dónde se ha ido? ¿se puede contar? creo que en Grecia creo que está en Grecia es verdad sí, sí lo ha publicado sí, es verdad además tiene pinta él así como de de héroe griego un poco sí, sí, sí y está el hijo de puta pasándolo mal en Grecia ¿sabes? muy bien trabajando duro como siempre sí, sí como siempre que ponga un aquí sufriendo que intente darnos asco a todos con un aquí sufriendo por lo menos no ha caído en el aquí sufriendo no ha caído en eso está subiendo mucho material y está tirando mucho de la broma esta de que se vea muy fácil que es Atenas por ejemplo el Partenón toda rota ¿no? eso he visto claro o las islas griegas y poner Toledo que es es un chiste nunca pasa de moda ese chiste sí, sí, sí y lo dicho pues para Julio montaremos algo pero bueno un placer espero que no te metas en líos eso espero yo lo espero también por lo menos hasta que no te quede claro que los dos años esos de condena no aplican claro yo ahora ya estoy libre ya estoy libre parece ser puedo volver a meterme en problemas no pasa nada puedes volver a por otros dos años de condena para no estar los siguientes los leucémicos venga vamos a por pues amigos esto ha sido el Ciguatarejo con David Suárez volvemos muy pronto en TDC ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!